Esa es la página web, lo mejoramos mucho considerablemente en la primera presentación. Lo nuevo que podríamos incluir es esta cabecera que es fija. Si podemos ir bajando el texto, la cabecera se va a quedar ahí. Y aquí contiene toda la información de COVID, de las imágenes, síntomas, etc. Ahí puede ver. Los tipos de letras, los tamaños están muy bonitos, son bien grandecitos. Se puede leer sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. ¿Está bien? ¿Vamos? Hay un ajuste que esta cabecera fija, cuando lo vamos reduciendo a la pantalla, por ejemplo, se va a ajustar en cierta forma y va a bajar todo así para que sea mejor y no se acumulen todos. Ya, es responsiva entonces. ¿Bien? En misión y visión tenemos acá igual los links, que se me desajustó un poco. Esos son los pequeños detalles. Estos, las imágenes dirigen como anteriormente a la página web de la 1, etc. Hay unos pequeños detalles que no pude modificarlos, pero se notan. Aquí, por ejemplo, la cabecera, como es un marco, la cabecera fija no puede ser adelantizado viendo como ser eso, pero toda. Todas las imágenes, etc. Una, a ver, ¿qué podría haber pasado eso? A ver, sí me... Sí me... Sí me...